La situación de emergencia sanitaria actual y las nuevas técnicas de fabricación de vacunas requieren también de nuevas técnicas de refrigeración a muy bajas temperaturas. Y esto es lo que han conseguido estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. En sus laboratorios del CMT Motores Térmicos han desarrollado un sistema que permite la conservación y transporte de vacunas a temperaturas de hasta 200 grados centígrados bajo cero. En el momento actual el tema de transporte de vacunas es un problema logístico que se plantea en todo el mundo y esto es una solución rápida que permite poder funcionar, poder mantener esa cadena de frío en las vacunas. Mantiene un ciclo con aire en el cual a través de descompresiones e intercambiadores de calor consigue mantener esas temperaturas bajas que se requieren en la cámara de frío. El contenedor autónomo ultra frío creado por los investigadores del CMT Motores Térmicos es escalable para todo tipo de cámaras. El rango de escalabilidad diría eso tanto de cajas de aproximadamente medio metro cúbico como son las cajas que vemos ahora en la televisión donde van las vacunas, estas cajas de cartón. Entonces podríamos refrigerar cajas de ese tipo con equipos que pueden ir conectados a la conexión del mechero de la furgoneta de manera que son autónomos y no hace falta ningún tipo de adaptación externa por parte del transporte a contenedores como los que vemos de 20 pies que son estos contenedores que van montados en los camiones o que llevan los barcos en los cuales ya estaríamos hablando de equipos con tamaños como el que tenemos aquí que nos permitirían mantener esas temperaturas dentro del contenedor. Se trata de una alternativa al hielo seco de gran eficacia, respetuosa con el medio ambiente y 100% autónoma con alimentación eléctrica. Este sistema con una alimentación eléctrica puede funcionar 24 horas 7 días a la semana sin vigilancia, el se autorregula. El hielo seco es CO2, cuando el CO2 sublima es emisión de CO2 a la atmósfera. En pocas cantidades no es un problema, pero si por ejemplo el caso de las vacunas es algo mundial, las cantidades de CO2 que van a ser necesarias y que van a sublimar la atmósfera pues podrían ser importantes. Aquí trabajamos con aire, el aire es abundante, es fácil de reponer, no tiene obviamente impacto ambiental. El equipo del CMT Motores Térmicos de la UPV dispone de un prototipo del CAO instrumentado y en funcionamiento en uno de los bancos de pruebas de sus laboratorios.